Lucas Granja Lucas, felicitaciones Bueno, muchas gracias, muchas gracias La verdad que sufrí, la chela sufrí Pero bueno, se dio el triunfo, la verdad que muy contento Somamos buenos puntos, el récord de vuelta La verdad que después del sprint complicado ayer Lo dimos vuelta, así que estamos muy contentos Qué buena maniobra En el final para superarlo a Gambarte Sí, sí, me pasó muy bien él, me pasó Yo sabía que me descontaba ahí Y cuando él queda primero, él al revés Yo lo descontaba ahí, así que bueno La verdad que muy contento, un buen triunfo, una linda maniobra Agradecerle a Lucas también Que me respetó bien por afuera Agradecerle al equipo, a las publicidades Y a toda la gente que nos acompaña, que nos da una mano para poder estar Y creo que dimos un paso muy importante Para meter peleas, así que estamos bien Hay que seguir trabajando, quedan Tres carreras duras, pero le vamos a seguir dando peleas A tres puntos quedaste, la definición que se viene Sí, hay que verlo con Descartes Con Descartes creo que estamos un poquito mejor Pero bueno, queda mucho todavía, quedan tres carreras importantes Viene Chaco que Que no lo conozco, va a ser un poco complicado Pero bueno, le vamos a dar pelea para ver si podemos estar ahí En la lucha Felicitaciones Gracias, nuevamente agradecerle al equipo, a las publicidades A toda la gente, a Rafael Castillo que nos da una mano para poder estar A las publicidades, a mis amigos Bueno, estamos muy contentos Creo que fue una tienda de carreras y un buen triunfo Que nos puede ser también para el campeonato Gracias, nuevamente Gracias, nuevamente Gracias, nuevamente Gracias, nuevamente